Sin santidad nadie verá al Señor Sin santidad nadie verá al Señor Pero yo sé que le veré, pero yo sé que le veré Y con su espíritu me santificaré Pero yo sé que le veré, pero yo sé que le veré Y con su espíritu me santificaré Sin santidad nadie verá al Señor Sin santidad nadie verá al Señor Pero yo sé que le veré, pero yo sé que le veré Y con su espíritu me santificaré Pero yo sé que le veré, pero yo sé que le veré Y con su espíritu me santificaré Una mirada de fe, una mirada de fe Es la que puede salvar al pecador Una mirada de fe, una mirada de fe Es la que puede salvar al pecador Y si tú vienes a Cristo Jesús Él te perdonará Porque una mirada de fe Es la que te puede salvar Una mirada de fe, una mirada de fe Es la que puede salvar al pecador Una mirada de fe, una mirada de fe Es la que puede salvar al pecador Y si tú vienes a Cristo Jesús Él te perdonará Porque una mirada de fe Es la que te puede salvar Y si tú vienes a Cristo Jesús Él te perdonará Porque una mirada de fe Es la que te puede salvar Sin santidad Nadie verá al Señor Sin santidad Nadie verá al Señor Pero yo sé que le veré Pero yo sé que le veré Y con su espíritu me santificaré ¡Aleluya! ¡Porque sólo en Cristo hay libertad! ¡Cuántos dicen amén! ¡Aleluya! ¡Porque sólo en Cristo hay libertad! ¡Cuántos dicen amén! ¡Dónde está el Espíritu de Dios! ¡Ahí siempre hay libertad! ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¡Hay libertad! ¡Hay libertad! ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¡Ahí siempre hay libertad! Libertad, 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 libertad Donde está el Espíritu de Dios, ahí siempre hay libertad Porque ahí siempre hay libertad, aleluya ¿Dónde está el Espíritu de Dios, ahí libertad, ahí libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios, ahí siempre hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios, ahí libertad, ahí libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios, ahí siempre hay libertad Libertad, 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 libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios, ahí siempre hay libertad? Aleluya Porque solo en Cristo hay libertad ¿Cuántos dicen amén? ¿Dónde está el Espíritu de Dios, ahí siempre hay libertad? ¿Dónde está el Espíritu de Dios, ahí siempre hay libertad? ¿Dónde está el Espíritu de Dios, ahí siempre hay libertad? ¿Dónde está el Espíritu de Dios, ahí siempre hay libertad? Porque ahí siempre hay libertad, aleluya ¿Dónde está el Espíritu de Dios, ahí siempre hay libertad? ¿Dónde está el Espíritu de Dios, ahí siempre hay libertad? ¿Dónde está el Espíritu de Dios, ahí siempre hay libertad? ¿Dónde está el Espíritu de Dios, ahí siempre hay libertad? ¿Dónde está el Espíritu de Dios, ahí siempre hay libertad? ¿Dónde está el Espíritu de Dios, ahí siempre hay libertad? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Los que con lágrimas sembraron con regocijos cegarán, los que con lágrimas regaron con esa planta crecerá. Andando irán, llorando irán, llorando irán, pero feliz se volverán. Fallen de los hombres juzgadillas y en la garganta una canción, no se perdieron las familias, maldieron un fruto de bendición. Fallen de los hombres juzgadillas y en la garganta una canción, no se perdieron las familias, maldieron un fruto de bendición. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No se perdieron las familias, maldieron un fruto de bendición. Fallen de los hombres juzgadillas y en la garganta una canción, no se perdieron las familias, maldieron un fruto de bendición. Fallen de los hombres juzgadillas y en la garganta una canción, no se perdieron las familias. Fallen de los hombres juzgadillas y en la garganta una canción, no se perdieron las familias. Fallen de los hombres juzgadillas y en la garganta una canción, no se perdieron las familias, maldieron un fruto de bendición. Fallen de los hombres juzgadillas y en la garganta una canción, no se perdieron las familias, maldieron un fruto de bendición. Andando irán, llorando irán, llorando irán pero feliz se volverán Cayendo el hombre juzgadilla y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, malvieron todo el embusio Cayendo el hombre juzgadilla y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, malvieron todo el embusio Los que con lágrimas andaron con regocijos cegarán Los que con lágrimas regaron hermosa planta crecerán Los que con lágrimas andaron con regocijos cegarán Los que con lágrimas regaron hermosa planta crecerán Andando irán, llorando irán, llorando irán pero feliz se volverán Cayendo el hombre juzgadilla y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, malvieron todo el embusio Cayendo el hombre juzgadilla y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, malvieron todo el embusio No se perdieron las semillas, malvieron todo el embusio No se perdieron las semillas, malvieron todo el embusio No se perdieron las semillas, malvieron todo el embusio No se perdieron las semillas, malvieron todo el embusio No se perdieron las semillas, malvieron todo el embusio No se perdieron las semillas, malvieron todo el embusio No se perdieron las semillas, malvieron todo el embusio Andando irán, llorando irán, llorando irán Pero feliz se volverán, cayendo el hombre en su cabilla y en la garganta Música Ay, qué buen amigo, mi amado Salvador, contaré lo que ha hecho para mí Callándome perdido, indigno pecador, me salvó y hoy me guarda para ti Me salva del pecado, me guarda de soltar No me gustar contigo hasta, aleluya y consuela la tristeza Me quita todo pa' grandes cosas, Cristo ha hecho para mí Gracias Señor Gloria a Dios Música Jesús jamás me falta, jamás me dejará Es mi fuerte y poderoso protector Del mundo me separo y de la vanidad Para consagrar mi vida al Señor Si el mundo me persigue Si sufro tentación Confiarme en Cristo puedo resistir Aleluya, la victoria me asegura Y elevo mi canción Grandes cosas, Cristo ha hecho para mí Gloria a Dios Música Yo sé que Jesús Cristo muy pronto volverá Y entre tanto me prepara un hogar En la casa de mi padre En la casa de mi padre Mansión de luz y paz Yo el creyente fiel con él a demorar Llegando a la gloria Ningún pesar tendré Contemplaré su rostro siempre aquí Aleluya con los santos redimidos Gozoso cantaré Grandes cosas, Cristo ha hecho para mí Grandes cosas, Cristo ha hecho para mí Dice Aleluya Música Llegando a la gloria Música Vámonos Vámonos Nos gozaremos en la presencia de Jesús Música 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 ¡Gloria a Dios! 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 No lo hay, no hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No es con espada ni con ejército, más con su santo espíritu. No es con espada ni con ejército, más con su santo espíritu. ¿Qué pasará? Y esas almas se salvarán, y esas almas se salvarán, y esas almas se salvarán con su santo espíritu. ¡Hay poder en el nombre de Jesús! ¡Hay libertad en el nombre y de sobre todo nombre! ¡Levántate y alájale! Espíritu Santo, ve y llena mi vida hoy. 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 David danzaba y el arpa tocaba David danzaba y el arpa tocaba Y el Espíritu de Dios se manifestaba Y el Espíritu de Dios se manifestaba Y danza y danza, y danza como David Y danza, y danza, y danza como David Solo para él, solo para él Solo para él, solo para él Pueblo dale la libertad Pueblo dale la libertad Solo para él, solo para él sólo para él Y danza, y danza, y danza como David Y danza, y danza, y danza como David Y eso es el Espíritu Santo Y eso es el Espíritu Santo Y eso significa que estamos en victoria Y eso significa que estamos en victoria Y eso es el Espíritu Santo Y eso es el Espíritu Santo Y eso significa que estamos en victoria Y eso significa que estamos en victoria Y eso significa que estamos en victoria Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del poder de Jesucristo Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del poder de Jesucristo Tan grande fue el amor de Dios Que a su Hijo unigénito nos dio Para que todo aquel que en él grintiera Su alma no se perdiera Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del poder de Jesucristo Tú tienes que venir a Jesucristo Si quieres que tu alma no se pierda Pues la paga del pecado es la muerte Más la dadiva de Dios Más la dadiva de Dios es vida eterna Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del poder de Jesucristo Herido fue por nuestras rebeliones Mordido por nuestros pecados El castigo de nuestra paz fue sobre él Y por sus llagas fuimos curados Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del poder de Jesucristo A su nombre Alábale porque vive Tú tienes que venir a Jesucristo Si quieres que tu alma no se pierda Pues la paga del pecado es la muerte Más la dadiva de Dios es vida eterna Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del poder de Jesucristo Herido fue por nuestras rebeliones Molido por nuestros pecados El castigo de nuestra paz fue sobre él Y por sus llagas fuimos curados Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del poder de Jesucristo Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del poder de Jesucristo Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del amor de Dios Pero yo sé que le veré, y con su Espíritu me santificaré. Pero yo sé que le veré, pero yo sé que le veré, y con su Espíritu me santificaré. Sin santidad nadie verá al Señor, pero yo sé que le veré, pero yo sé que le veré, y con su Espíritu me santificaré. Pero yo sé que le veré, pero yo sé que le veré, y con su Espíritu me santificaré. Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que te puede salvar. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará. Porque una mirada de fe es la que te puede salvar. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que te puede salvar. Sin santidad nadie verá al Señor, sin santidad nadie verá al Señor, pero yo sé que le veré, pero yo sé que le veré, y con su Espíritu me santificaré. Pero yo sé que le veré, pero yo sé que le veré, y con su Espíritu me santificaré. Y dando gracias a Dios, que cada día va aumentando las alabanzas con su poder. Vamos orando y vamos cantando. Y dando gracias a Dios, que cada día va aumentando las alabanzas con su poder. Y levanto y se acabará, como tal grito así pasará. Por eso hermanos, y de adelante, porque muy pronto el Señor vendrá. Y levanto y se acabará, como tal grito así pasará. Por eso hermanos, y de adelante, porque muy pronto el Señor vendrá. Vamos orando y vamos cantando. Y dando gracias a Dios, que cada día va aumentando las alabanzas con su poder. Y el Evangelio se acabará, como tal grito así pasará. Por eso hermanos, y de adelante, porque muy pronto el Señor vendrá. Y el Evangelio se acabará, como tal grito así pasará. Por eso hermanos, y de adelante, porque muy pronto el Señor vendrá. Y el Evangelio se acabará, como tal grito así pasará. Por eso hermanos, y de adelante, porque muy pronto el Señor vendrá. Y el Evangelio se acabará, como tal grito así pasará. Por eso hermanos, y de adelante, porque muy pronto el Señor vendrá. Y el Evangelio se acabará. Como tal grito así pasará, como tal grito así pasará. Por eso hermanos, y de adelante, porque muy pronto el Señor vendrá. ¿Y de adelante, por eso el Señor vendrá. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Alabemos todos el nombre del Señor! ¡Todos hermanos vamos a cantar! ¡Alabemos todos el nombre del Señor! ¡Suscríbete al canal! ¡Si tú te sientes triste, te vamos a ayudar! ¡Aleja toda pena y alaban al Señor! ¡Todos hermanos vamos a cantar! ¡Alabemos todos el nombre del Señor! ¡Todos hermanos vamos a cantar! ¡Alabemos todos el nombre del Señor! ¡Si tú te sientes triste, te vamos a ayudar! ¡Aleja toda pena y alaban al Señor! ¡Si tú te sientes triste, te vamos a ayudar! ¡Aleja toda pena y alaban al peñón! 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 ¡Contento y muy alegre alabo yo a mi rey! ¡Porque él me dio la vida y me dio la salvación! ¡Contento y muy alegre alabo yo a mi rey! ¡Porque él me dio la vida y me dio la salvación! ¡Todos hermanos vamos a cantar! ¡Alabemos todos el nombre del Señor! ¡Todos hermanos vamos a cantar! ¡Alabemos todos el nombre del Señor! ¡Aleja toda pena y alaban al peñón! ¡Si tú te sientes triste, te vamos a ayudar! ¡Aleja toda pena y alaban al peñón! ¡Aleja toda pena y alaban al peñón! ¡Todos hermanos vamos a cantar! ¡Alabemos todos el nombre del Señor! ¡Todos hermanos vamos a cantar! ¡Alabemos todos el nombre del Señor! ¡Si tú te sientes triste, te vamos a ayudar! ¡Aleja toda pena y alaban al peñón! ¡Si tú te sientes triste, te vamos a ayudar! ¡Aleja toda pena y alaban al peñón! 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 Con el estilo de siempre... ¡Alejota de Dios! ¡Aleja toda pena y alaban al peñón! ¡Vamos a ver si quieres uno! 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 Siento un fuego que me está quemando, siento un fuego que me está quemando, siento un fuego que me está quemando, nueva lengua, nueva lanza, sanidad de liberación, nueva lengua, nueva lanza, sanidad de liberación. ¡Aleluya! 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 ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó, lo siento en las manos, lo siento en los pies, lo siento en el cuerpo y la alma también. No sé lo que pasará en esta noche, mi señor, yo no sé lo que pasará en esta noche, mi señor. Solo tu señor lo sabe, lo que aquí ha de pasar, solo tu señor lo sabe, lo que aquí ha de pasar. Bienvenido mi señor, bienvenido a este lugar, bienvenido mi señor, bienvenido a este lugar, como un rayo el Espíritu de Dios, como un rayo el Espíritu de Dios. ¡Aleluya! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hasta el día en que tenga que partir y por siempre su nombre voy a alabar. Al Señor yo le quiero servir, entregarle mi vida a Él. Hasta el día en que tenga que partir y por siempre su nombre voy a alabar. He peleado la batalla oh Señor, te diré mi carrera terminó. Y también he guardado la fe, solo espero que me vengas a llevar. He peleado la batalla oh Señor, te diré mi carrera terminó. Y también he guardado la fe, solo espero que me vengas a llevar. He peleado la batalla oh Señor. 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 Al Señor yo le quiero servir, al Señor yo le quiero servir. Y también he guardado la batalla oh Señor. Y también he guardado la fe, solo espero que me vengas a llevar. He peleado la batalla oh Señor. He peleado la batalla oh Señor, te diré mi carrera terminó. Y también he guardado la batalla oh Señor. Y también he guardado la fe, solo espero que me vengas a llevar. He peleado la batalla oh Señor, te diré mi carrera terminó. Y también he guardado la fe, solo espero que me vengas a llevar. Y también he guardado la batalla oh Señor, te diré mi carrera. Y también he guardado la batalla oh Señor. La batalla oh Señor. Y también he guardado la batalla oh Señor. Y también he guardado la batalla oh Señor. Vamos a darle un aplauso al Rey de Reyes. y señor de señores y a su santo espíritu que está entre nosotros vamos todos fuertes, fuertes, arriba, arriba todos alabando a Dios grite jubilón hermanos todos vamos a pedir el fuego de Dios hermanos todos vamos a pedir el fuego de Dios fuego, fuego la iglesia pida fuego fuego, fuego la iglesia pida fuego así como Elías profeta del fuego así como Elías profeta del fuego Elías oraba y fuego pedía Elías oraba y fuego caía fuego, 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 fuego ventecostés fuego, ventecostés fuego, ventecostés fuego, ventecostés fuego, ventecostés de la cabeza a los pies un saludo a la colonia San Manuel y al hermano Rafita 126 de Viej hermanos todos vamos a pedir el fuego, el fuego, el fuego de Dios hermanos todos vamos a pedir el fuego de Dios fuego, fuego la iglesia pida fuego fuego, fuego, fuego la iglesia pida fuego así como Elías profeta del fuego así como Elías profeta del fuego Elías oraba y fuego pedía Elías oraba y fuego caía fuego, ventecostés fuego, ventecostés fuego, ventecostés de la cabeza a los pies fuego, ventecostés fuego, ventecostés fuego, ventecostés de la cabeza y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gloria a Dios Jesús jamás me falta, jamás me dejará Es mi fuerte y poderoso protector Del mundo me separo y de la válida Para consagrar mi vida al Señor Si el mundo me persigue, si sufro tentación Confiarme en Cristo puedo resistir Aleluya, la victoria me asegura Y elevo mi canción, grandes cosas Cristo ha hecho para mí Gloria a Dios Yo sé que Jesucristo muy pronto volverá Y entre tanto me prepara un hogar En la casa de mi Padre Para mí, grandes cosas Cristo ha hecho para mí ¡Aleluya! Llegando a la gloria ¡Aleluya! Con los santos redimidos ¡Aleluya! En la presencia de Dios Más allá del cielo azul ¡Gloria a la gloria ¡Gloria a Dios! 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 Solo Dios hace al hombre feliz Esta vida es pasanera Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz La vida es para todo se acabar Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz La vida es para todo se acabar Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz Aleluya Recioso bendito Dios Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz La vida es para todo se acabar Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz La vida es para todo se acabar Solo Dios hace al hombre feliz Aleluya Aleluya El Señor podrá cambiar tu ser La sangre de Jesús Solo lo puede hacer Ríndete a Él Ríndete a Él Ríndete a Cristo Y salvo serás Ríndete a Él Ríndete a Él Ríndete a Cristo Y salvo serás Porque no hay otro hombre Que podamos ser salvos Solo hay Jesús de Nazaret Él es la verdad Él es el camino Y la vida eterna Ríndete a tu vida A sus pies del Maestro Aleluya Ninguna religión Podrá cambiar tu ser La sangre de Jesús Solo lo puede hacer Ninguna religión Podrá cambiar tu ser La sangre de Jesús Solo lo puede hacer Ríndete a Él Ríndete a Él Ríndete a Cristo Y salvo serás Ríndete a Él Ríndete a Él Ríndete a Cristo Y salvo serás Ese es el Cristo Que predicamos Y que proclamamos El que sana Que liberta Que deja fuera Los demonios Este es el Cristo Que yo predico Y no me canso De predicar Que sana los enfermos Reprende a los demonios Calma la tempestad Este es el Cristo Que yo predico Y no me canso De predicar Que sana los enfermos Reprende a los demonios Y calma la tempestad Y calma la tempestad Este es el Cristo Que yo predico Y no me canso De predicar Él sana a los enfermos Reprende a los demonios Y calma la tempestad Este es el Cristo Que yo predico Que yo predico Y no me canso De predicar Que sana a los enfermos Reprende a los demonios Y calma la tempestad Si tú supieras Quien es el Señor Arrepentido Vendrías a Él Su santa sangre Lo dio el Salvador Para salvar Almas Mis pecados Si tú supieras Si tú supieras Quien es el Señor Arrepentido Vendrías a Él Su santa sangre Lo dio el Salvador Para salvar Almas Mis pecados Si tú supieras Quien es Jesús El Señor Él quiere darte vida Él quiere darte paz Amor Ven a Jesús Ven a Él Entrégale tu corazón Al Padre No hay Dios Tan grande como tú No lo hay No lo hay No hay Dios Tan grande como tú No lo hay No lo hay No hay Dios Que pueda hacer las obras Como las que haces tú No hay Dios Que pueda hacer las obras Como las que haces tú No es con espada Ni con ejército Más con su santo espíritu No es con espada Ni con ejército Más con su santo espíritu ¿Qué pasará? Y esas almas Y esas almas Se salvarán Y esas almas Se salvarán Y esas almas Se salvarán Con su santo espíritu Hay poder Hay poder en el nombre De Jesús Hay libertad En el nombre Que es sobre todo Nombre Levántate Y alámalé Espíritu Espíritu santo ve Y llena mi vida Espíritu santo ve Y llena mi vida Y llena mi vida Espíritu santo ve Y llena mi vida Espíritu santo ve Y llena mi vida 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 Solo dale la libertad, solo dale la libertad al Espíritu de Dios David danzaba y el arpa tocaba David danzaba y el arpa tocaba Y el Espíritu de Dios se manifestaba Y el Espíritu de Dios se manifestaba Y danza, y danza, y danza como David Y danza, y danza, y danza como David Solo para él, solo para él Pueblo dale la libertad Pueblo dale la libertad, pueblo dale la libertad Pueblo dale la libertad, pueblo dale la libertad Solo para él, solo para él, solo para él Solo para él, solo para él, solo para él Solo para él, solo para él, solo para él Y danza, y danza como David Y eso es el Espíritu Santo Y eso es el Espíritu Santo Y eso significa que estamos en victoria Y eso significa que estamos en victoria Y eso es el Espíritu Santo Y eso es el Espíritu Santo Y eso significa que estamos en victoria Y eso significa que estamos en victoria ¡Aleluya! Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del poder de Jesucristo Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del poder de Jesucristo Tan grande fue el amor de Dios Que a su Hijo unigenito nos dio Para que todo aquel que en él grintiera Su alma no se perdiera Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del poder de Jesucristo Tú tienes que venir a Jesucristo Si quieres que tu alma no se pierda Pues la paga del pecado es la muerte Más la dadiva de Dios es vida eterna Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del poder de Jesucristo Herido fue por nuestras rebeliones Mordido por nuestros pecados El castigo de nuestra paz fue sobre él Y por sus llagas fuimos curados Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del poder de Jesucristo A su nombre Alábale porque vive Alábalo si a Dios Santo es el Señor Y a su nombre Tú tienes que venir a Jesucristo Si quieres que tu alma no se pierda Pues la paga del pecado es la muerte Más la dadiva de Dios es vida eterna Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del poder de Jesucristo Herido fue por nuestras rebeliones Molido por nuestros pecados El castigo de nuestra paz fue sobre él Y por sus llagas fuimos curados Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del poder de Jesucristo Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del poder de Jesucristo Música Sin santidad nadie verá al Señor Sin santidad nadie verá al Señor Pero yo sé que le veré, pero yo sé que le veré Y con su espíritu me santificaré Pero yo sé que le veré, pero yo sé que le veré Y con su espíritu me santificaré Sin santidad nadie verá al Señor Sin santidad nadie verá al Señor Pero yo sé que le veré, pero yo sé que le veré Y con su espíritu me santificaré Pero yo sé que le veré, pero yo sé que le veré Y con su espíritu me santificaré Una mirada de fe, una mirada de fe Es la que puede salvar al pecador Una mirada de fe, una mirada de fe Es la que puede salvar al pecador Y si tú vienes a Cristo Jesús Él te perdonará Porque una mirada de fe Es la que te puede salvar Una mirada de fe Una mirada de fe Es la que puede salvar al pecador Una mirada de fe Una mirada de fe Una mirada de fe Es la que puede salvar al pecador Y si tú vienes a Cristo Jesús Él te perdonará Porque una mirada de fe Es la que te puede salvar Y si tú vienes a Cristo Jesús Él te perdonará Porque una mirada de fe Es la que te puede salvar Sin santidad Nadie verá al Señor Sin santidad Nadie verá al Señor Pero yo sé que le veré Pero yo sé que le veré Y con fe en Cristo Me santificaré Pero yo sé Vamos orando y vamos cantando Y dando gracias a Dios Que cada día va aumentando Las alabanzas con su poder Vamos orando y vamos cantando Y dando gracias a Dios Que cada día va aumentando Las alabanzas con su poder Este evangelio se acabará Como este grito así pasará Por eso hermanos Y de adelante Porque muy pronto el Señor vendrá Este evangelio se acabará Como este grito así pasará Por eso hermanos Y de adelante Porque muy pronto el Señor vendrá Vamos orando y vamos cantando Y dando gracias a Dios Que cada día va aumentando Las alabanzas con su poder Vamos orando y vamos cantando Y vamos cantando Y dando gracias a Dios Y cada día va aumentando Las alabanzas con su poder Este evangelio se acabará Como este grito así pasará Por eso hermanos Y de adelante Porque muy pronto el Señor vendrá Este evangelio se acabará Como este grito así pasará Como este grito así pasará Por eso hermanos Y de adelante Porque muy pronto el Señor vendrá Vamos orando y vamos cantando Y dando gracias a Dios Que cada día va aumentando Las alabanzas con su poder Vamos orando y vamos cantando Y de adelante Y dando gracias a Dios Y dando gracias a Dios Que cada día va aumentando Las alabanzas con su poder Este evangelio se acabará Como este grito así pasará Por eso hermanos Y de adelante Porque muy pronto el Señor vendrá Este evangelio se acabará Como este grito así pasará Por eso hermanos Y de adelante Porque muy pronto el Señor vendrá Vamos orando y vamos cantando Y dando gracias a Dios Que cada día va aumentando Las alabanzas con su poder Vamos orando y vamos cantando Y dando gracias a Dios Que cada día va aumentando Las alabanzas con su poder El evangelio se acabará Como este grito así pasará Por eso hermanos Y de adelante Porque muy pronto el Señor vendrá El evangelio se acabará Como este grito así pasará Por eso hermanos Y de adelante Porque muy pronto el Señor vendrá Y de adelante Y de adelante Porque muy pronto el Señor vendrá ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Fuego! 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 Seguro al pequeño por causa de él y le haré vací ¡Glorificando! ¡Fuego! ¡Fuego! Se alejaré a Jehová! ¡Fuego! ¡Fuego! Seguro al pequeño por causa de Jehová! ¡Fuego! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Música Hermanos todos vamos a pedir el fuego de Dios Hermanos todos vamos a pedir el fuego de Dios Fuego, fuego, la iglesia pida fuego Fuego, fuego, la iglesia pida fuego Así como Elías, profeta de fuego Así como Elías, profeta de fuego Elías oraba y fuego pedía Elías oraba y fuego caía Fuego 20 costes, fuego 20 costes Fuego 20 costes, fuego 20 costes Fuego 20 costes, de la cabeza a los pies Música Un saludo a la colonia San Manuel Y al hermano Rapita Voces en el VIEI Hermano todos vamos a pedir el fuego de Dios Hermanos todos vamos a pedir el fuego de Dios Fuego, fuego, la iglesia pida fuego Fuego, fuego, la iglesia pida fuego Así como Elías, profeta de fuego Así como Elías, profeta de fuego Elías oraba y fuego pedía Elías oraba y fuego caía Fuego 20 costes, fuego 20 costes Fuego 20 costes, de la cabeza a los pies Fuego 20 costes, fuego 20 costes Fuego 20 costes, de la cabeza Fuego 20 costes, de la cabeza a los pies Fuego 20 costes, o forteta de fuego Fuego 20 costes, de la cabeza a las memorize Fuego 20 costes, también Fuego 20 costes, de las redes Fuego 21 costes, de la cabeza a los pies Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.